¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes evitar el dolor y las dificultades de la diálisis renal? Bueno, ¿cuál es la alternativa? Si es así, no estás solo. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, millones de personas están en riesgo de sufrir insuficiencia renal, pero la buena noticia es que hay formas efectivas de prevenirlo. ¿Pero qué pasaría si no hubiera solo una, sino cinco alternativas a la diálisis para personas con enfermedad renal en etapa avanzada? En este video vamos a compartir contigo cinco soluciones probadas para mantener tus riñones saludables y evitar la necesidad de diálisis. Algunas de estas han demostrado ofrecer hasta cuatro años sin diálisis a pacientes en etapa 5. Imagina una vida donde no tengas que preocuparte por la salud de tus riñones. Siguiendo estos sencillos consejos, puedes reducir significativamente tu riesgo de enfermedad renal y disfrutar de una vida más saludable y activa. Cubriremos todo, desde la dieta y la hidratación hasta cambios en el estilo de vida y chequeos regulares, proporcionándote consejos prácticos que realmente marcan la diferencia. Quédate con nosotros hasta el final de este video y aprenderás lo fácil que puede ser tomar el control de tu salud renal. Descubrirás pasos prácticos que puedes empezar a implementar hoy para asegurar que tus riñones se mantengan en óptimas condiciones. Así que no te lo pierdas, mira hasta el final y empodérate con el conocimiento para proteger tus riñones de por vida. Gestión conservadora máxima, MSM o cuidado no dialítico. Déjame contarte sobre la señora Smith de 77 años, quien decidió optar por la gestión conservadora máxima, MSM, también conocida como cuidado no dialítico, para su enfermedad renal crónica. La señora Smith ha tenido su cuota de batallas de salud. Tiene una enfermedad cardíaca y se sometió a una cirugía de bypass. Su diagnóstico de enfermedad renal llegó hace 10 años y en 2016 se suponía que debía comenzar la diálisis a medida que su condición empeoraba. Sin embargo, ella eligió un camino diferente. Su hija compartió, Ha pasado un año desde que mi mamá comenzó la gestión conservadora y su condición sigue siendo estable. Si hubiera elegido la hemodiálisis, eso habría significado otra cirugía para aliviar la tensión en su corazón, lo cual su cuerpo envejecido simplemente no podría manejar. Optar por el cuidado no dialítico es más común de lo que podrías pensar. Hoy en día, existen clínicas que se especializan en esta terapia. Entonces, ¿qué implica exactamente la gestión conservadora máxima? Típicamente, la gestión conservadora es para pacientes con una expectativa de vida más corta, pero no siempre es así. El objetivo principal es manejar los problemas de salud causados por la insuficiencia renal, como la anemia, y los síntomas como náuseas y fatiga, mientras se preserva la función renal el mayor tiempo posible. El tratamiento a menudo incluye diuréticos y medicamentos antihipertensivos. Hace una década, esto podría haber parecido una elección sombría, pero algunos médicos han logrado proporcionar a sus pacientes años libres de diálisis, disfrutando de una buena calidad de vida. Carbón activado. Permíteme compartir contigo un remedio casero notable que ha demostrado ser un poderoso desintoxicante, especialmente para pacientes con enfermedad renal crónica en etapa 5. Este remedio no es otro que el carbón activado. El carbón activado ha ganado popularidad como desintoxicante. Las personas lo usan en pequeñas dosis para problemas cotidianos como la hinchazón, los gases y la diarrea. Incluso se utiliza para blanquear los dientes. En las salas de emergencia, los médicos confían en él para tratar sobredosis y envenenamientos. Su magia radica en su capacidad para unirse a las toxinas en el sistema digestivo y eliminarlas. Pero aquí está la parte increíble. Un estudio involucró a nueve pacientes con ERC en etapa 5 que eligieron no comenzar la diálisis. En su lugar, fueron tratados con 30 gramos de carbón activado diariamente junto con cuidado no dialítico durante 10 meses. Los resultados fueron sorprendentes. La función renal no solo se estabilizó, sino que mejoró. Todos los pacientes vieron disminuciones significativas en los niveles de urea y creatinina en sangre. Este estudio, publicado en una revista revisada por pares, me da una inmensa esperanza. Entonces, ¿qué hace que el carbón activado sea tan efectivo para la salud renal? Este fino polvo negro es excelente para eliminar toxinas urémicas, toxinas derivadas de la urea y fósforo. La uremia, un exceso de toxinas urémicas, causa muchos síntomas en la enfermedad renal en etapas 4 y 5, como picazón, hinchazón, dificultad para respirar y náuseas. Al ayudar a eliminar estas toxinas, el carbón activado puede aliviar significativamente la carga sobre los riñones. Varios estudios en animales respaldan que el carbón activado puede reducir los niveles de fósforo, urea y creatinina en suero de manera segura y con pocos efectos secundarios. Incluso ha mostrado promesas en pacientes con ERC en etapas 3 y 4 con hiperfosfatemia, reduciendo los niveles de fósforo cuando se toma con alimentos. En resumen, el carbón activado es increíblemente poderoso para eliminar el exceso de toxinas urémicas y podría ser un cambio de juego para la salud renal. Dieta muy baja en proteínas. La mejor manera de proteger tus riñones y evitar la diálisis es prevenir que esas toxinas entren en tu cuerpo en primer lugar. ¿Cómo puedes hacer esto? A través de una dieta muy baja en proteínas, DMVP. La DMVP se usa a menudo para tratar la enfermedad renal avanzada en etapa previa a la diálisis, pero es especialmente beneficiosa para aquellos que desean evitar la diálisis por completo. Esta dieta fue una parte crucial del tratamiento para los 9 pacientes con ERC en etapa 5 que vivieron durante 10 meses sin diálisis, gracias al carbón activado. Una gran ventaja de la DMVP sobre otros tratamientos es su uso extensivo. A diferencia de algunos tratamientos más nuevos, la DMVP ha sido probada en miles de pacientes con ERC. Aunque no es muy común en muchas partes del mundo, incluida Estados Unidos, está mostrando resultados impresionantes donde se usa, como en Italia. De hecho, he conocido personas que han mantenido la función renal en etapa 4 durante 20 años sin un deterioro significativo, lo cual es notable. No soy el único que cree en la efectividad de la DMVP. Una gran revisión de estudios que involucró a 2,996 personas concluyó que las dietas muy bajas en proteínas reducen el número de personas con ERC en etapa 4 o 5 que progresan a la enfermedad renal terminal. Esto significa que casi 3,000 personas que siguieron la DMVP tuvieron una menor probabilidad de necesitar diálisis. El concepto detrás de la DMVP es sencillo. Los riñones se dañan por la proteína. Al reducir drásticamente la ingesta de proteínas, la función renal puede mejorar. Aunque esto suena simple en teoría, no es algo que puedas hacer por tu cuenta. Una dieta muy baja en proteínas requiere cálculos precisos y suplementos especiales. He creado todo un video sobre este tema, que puedes ver si estás interesado. Además, me encantaría escuchar a aquellos de ustedes que ya siguen algún tipo de dieta baja en proteínas, ya sea vegana, basada en plantas o de otro tipo. Házmelo saber si te interesaría un video sobre lo que funciona y lo que no en estas dietas. Estoy planeando hacer más contenido sobre dietas bajas en proteínas y quiero saber cuánto interés hay. Ahora, déjame contarte sobre otro desintoxicante que es incluso más poderoso que el carbón activado. Goma arábiga. También conocida como goma de acacia, es una fibra dietética soluble que actúa como un cepillo en el intestino, eliminando desechos y toxinas. Puedes encontrarla en productos cotidianos, desde caramelos hasta cosméticos. Como remedio, los estudios sugieren que puede ayudar con la diabetes, el colesterol alto, la pérdida de peso y la presión arterial alta. Aquí está la parte realmente fascinante. La goma arábiga se ha utilizado para evitar la diálisis por completo en una niña de 11 años con casi ninguna función renal. Según un estudio, ella vivió 4 años sin diálisis, disfrutó de buena salud, participó en actividades al aire libre y nunca experimentó acidosis o síntomas urémicos significativos. Esto convierte a la goma arábiga en el desintoxicante renal más poderoso conocido. La niña también fue tratada con otras terapias para apoyar su función renal, incluida la DMVP de la que hablamos anteriormente. Mientras que la goma arábiga es un remedio casero fácilmente disponible y asequible, aún no es un tratamiento aprobado para la enfermedad renal en etapa. Sin embargo, su notable éxito ha impulsado más investigaciones. Un estudio reciente, publicado en el Journal of Functional Foods la semana pasada, investigó las propiedades protectoras de la goma arábiga en pacientes con ERC en etapas 3 y 4. Estos pacientes complementaron sus dietas normales con 25 gramos de goma arábiga diariamente durante 12 meses. Los resultados fueron asombrosos. Típicamente se espera que la TFG de un paciente, una medida de la función renal, disminuya lentamente en estas etapas. En cambio, la TFG de los pacientes en este estudio aumentó en solo 3 meses. Aún más sorprendente, un año después de que terminara el tratamiento, su TFG siguió aumentando. Los investigadores creen que estos efectos se deben a las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la goma arábiga. Aunque se necesita más investigación antes de que esto se convierta en un tratamiento aprobado, estos hallazgos son increíblemente prometedores. Si piensas que esta es una buena noticia, es hora de correr la voz. Comparte esta información con cualquier persona que conozcas que sufra de problemas renales o cuyos seres queridos los tengan. La conciencia es clave para hacer que estos tratamientos asequibles y efectivos estén disponibles para todos los pacientes renales en todo el mundo. Mantente atento porque antes de sumergirnos en el tratamiento número 1 que podría reemplazar por completo la diálisis, tengo algunas reflexiones sobre todo el debate entre diálisis y no diálisis. Mis pensamientos sobre el debate de la diálisis. Muchos médicos ven la diálisis como la respuesta predeterminada a la insuficiencia renal, creyendo que prolongar la vida es la máxima prioridad. Para algunos, especialmente aquellos mayores de 75 años con problemas médicos adicionales como enfermedades cardíacas, la diálisis puede no ofrecer un beneficio de supervivencia y a menudo puede empeorar su calidad de vida. Estudios europeos han demostrado que los pacientes ancianos en diálisis solo vivieron aproximadamente un año más que aquellos que no lo hicieron, pero la mayor parte de ese tiempo adicional se pasó en hospitales, viajando para tratamientos o sometiéndose a diálisis. Es por eso que algunos médicos abogan por tratamientos alternativos. Si estás buscando evitar la diálisis, encontrar un médico conocedor sobre estas alternativas es crucial. Desafortunadamente, los pacientes a menudo sienten que no tienen otra opción que seguir las recomendaciones de su médico. Si tu médico insiste en que la diálisis es la única forma, es posible que necesites buscar una segunda opinión de un médico que apoye las terapias alternativas. Hay clínicas y médicos que creen en y pueden administrar estos tratamientos alternativos. Una alternativa ampliamente aceptada en los Estados Unidos hoy en día es el programa de intercambio de riñones emparejados, una forma menos conocida pero efectiva de recibir un trasplante de riñón rápidamente. Comprender tus opciones es esencial y es importante encontrar un proveedor de atención médica que apoye y te guíe a través de las opciones que mejor se adapten a tu salud y estilo de vida. El programa de intercambio de riñones emparejados. Permíteme hablarte sobre el programa de intercambio de riñones emparejados, una forma maravillosa de encontrar un donante de riñón compatible cuando un emparejamiento directo no es posible. Imagina que necesitas un riñón y tienes la suerte de tener un donante dispuesto, un familiar, cónyuge o amigo. Sin embargo, la compatibilidad es crucial. El donante debe tener un tipo de sangre compatible y pasar pruebas de tipificación de tejidos para asegurar que el emparejamiento sea adecuado. Si alguna de las pruebas falla, una donación directa no es posible, lo que puede ser desalentador. Aquí es donde entra en juego el programa de intercambio de riñones emparejados. Si tú y tu donante no son compatibles, pueden unirse al programa y ser emparejados con otro par donante, receptor incompatible. Básicamente, tu donante le dará su riñón a un receptor en el otro par, mientras tú recibes un riñón del donante de ese receptor. Este intercambio puede involucrar a múltiples pares, creando una cadena de donaciones que ayuda a varias personas a la vez. Si estás interesado en este programa, comunícate con tu hospital de trasplantes o un hospital de trasplantes que ofrezca un programa de intercambio. Pueden brindarte la orientación y el apoyo que necesitas para navegar esta oportunidad que cambia la vida. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas encontrado estas opciones útiles e inspiradoras. ¿Has probado tú o un ser querido algún tratamiento alternativo para la enfermedad renal? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Tu historia podría marcar una gran diferencia para alguien en nuestra comunidad. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido y activar la campana de notificaciones para estar actualizado. Sigue cuidando bien de tus riñones y sé amable contigo mismo. Esto es todo por hoy. Gracias por mirar.